Espero tu llamada y al despertar Así es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Y aquí estoy amándote La promesa no se rompió Ya estoy esperándote De nuevo me tiene otra vez Si tú quieres verme, te llamaré Y un ratito a sola contigo estaré Sabes que es como tú ninguna A la única que le bajó la luna Qué bonito fue mi tratura Espero volver a verte Y que se repita la ocasión Tú eres fuego y yo soy hielo A veces por ti me desvelo Porque cuando te tengo cojo vuelo Las demás son orgullosas Porque tú estás por encima de la lista Nadie te lo hace como yo Se pone bolita, pide lo que quiere A sus amigas le preguntan ¿Quién fue el que la asustó? Tú eres mi locura La luz de mis días Si tú me faltaría me moriría Yo quiero que por tu boca diga que eres mía Amor imposible pa' toda la vida Como los tiempos de antes En la noche yo pasaba a buscarte Yo voy a darte lo que te mereces Soñé contigo hasta que ya tenía 13 Te extraño tu besa A las 3 de la mañana Qué bonita es la mirada de esta gitana Que me tiene la mala cosa Andare y su guerra Me tiene loco No sé lo que me pasa Yo quisiera saber si volver a tenerte Y es que lo nuestro es algo diferente Es mi bendición siempre estás en mi mente Aquí sigo esperando que llames pa' verte Te escribo las canciones Y se supone que Te quiero a ti aunque tengas más opciones Espero contigo me sobran razones Si no conmigo no sale bien tus relaciones Espero tu llamada y al despertar Si es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Espero tu llamada y al despertar Si es imposible no recordar Tu beso, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes a los demás Solo contigo mi amor Me siento feliz Probaste en mi corazón Quieres verme y tanerme Me parece una ilusión Que esto sea así En mi pecado de amor Esa manzana que me diste y mordí A Dios que la manzana mordió Ella se fue y después volvió Loco me dejó Rodaremos junto una serie de amor Me siento que luego saca el otro Pero eso no lo creo Que me pueda el deseo No te insisto más Y lo poquito que me dabas Te lo di y tú lo tirabas Como si jugara a que te siguieras Y ahora dime qué esperas La mano mordió y se quedó en la nevera Estoy esperando que me llames Pa' ti va la bellaquera Pero si se da Visita La zona más profunda de tu cuerpo Para que tú me dejes entrar de nuevo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Espero tú llamadas ya al despertar Así es imposible no recordar Tus besos, tu caricia, tu forma de hablar Somos diferentes ya los demás Espero tú llamadas ya al despertar Así es imposible no recordar Tus besos, tus caricia, tu forma de hablar Somos diferentes ya los demás Chet y baby Dile mame Ana E Anthony baby Che Che y la R El Ato Music